¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos Y hoy gente vamos con otra parte más, otro vídeo más de la guía de leyendas Pokémon Araceus Lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y bueno gente, pues vamos a continuar completando peticiones del demonio Claro que sí, vámonos con la petición número 71, ¿vale? La número 71 que se titula, dejarme que lo tengo por aquí, productos nuevos una vez más, ¿vale? Así se llama y hay cuatro requisitos antes de nada para desbloquear esta petición, ¿vale? La primera, escuchar bien, es completar la encomienda número 11, un peligroso ascenso a la montaña Y haber completado las peticiones número 23, ¿vale? Que dice productos nuevos, la número 43, más productos nuevos y la número 61 y aún más productos nuevos, ¿vale? Repito, encomienda número 11 y peticiones número 23, número 43 y número 61 Una vez que ya hemos completado esos requisitos, aquí nuestro buen amigo Choy se llama, ¿no? El del bazar, ¿vale? Hablamos con él Y a ver qué pasa ¡Nunca te perdonaré! ¡Jamás! Ahí está el Tauua Ah, mi querido cliente, lamento que hayas tenido que presenciar esta penosa escena Le he pedido a Tauua que me venda nuevos productos, pero no hay manera Sé que pedírtelo otra vez tiene delito, pero ¿podrías interceder por mí ante Tauua? Estoy seguro de que te hará caso si le das tres rábanos areneros Ahí está, petición 71, desbloqueada, productos nuevos una vez más Activamos la guía, por supuesto ¿Vale? Y dice a Tauua, el capitán de la división de artesanía con objetos para convencerlo de que colabore con Choy ¿Vale? Bien Ahora, para conseguir el rábano arenero este, diréis, ¿y cómo se consigue? Se puede conseguir de tres formas, ¿vale? Una de ellas es cultivándolo aquí en la huerta, ¿vale? Si lo cultiváis este objeto, aparecerá Otro es comprándolo aquí en la compañía Gingo, ¿vale? A Isca Dice, pasen y vean, tenemos una selección de artículos muy poco comunes en Isui Por 800 Pokedólares A ver, no es mucho realmente, son tres Yo si no tuviese, yo los compraba Y otra zona es encontrándolos aquí en la Tundra Alba, ¿vale? Por toda la Tundra Alba, en teoría, aparece este objeto, el rábano arenero, ¿vale? Yo como ya lo tengo, ¿vale? Porque durante la aventura, pues obviamente, vas cogiendo objetos, vas farmeando, ¿vale? Yo ya lo tengo, entonces, simplemente además tengo tres Voy a mover el lote, ahí están los tres, ¿vale? Esto lo voy a ordenar, ahí está Y nada, pues ahora lo que hay que hacer es llevárselos a... Aquí a la sede galaxia A nuestro amigo Tao Ua, ¿vale? Así que nada, entramos en la sede Tenemos que bajar al sótano, si os acordáis que estaba en el sótano el hombre ¿Vale? Estaba aquí abajo Tiqui, tiqui, tiquim Pim, 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 pim Aquí está, ¿vale? Hablamos con él Dice aquí alguien capaz de apaciguar al señor de las cavernas El gran Ferevolution Mira que tenerte de aquí para allá como un vulgar recadero Si te soy sincero, una parte de mi carrera ofrecer nuevos productos sin pedir nada a cambio Pero pensar que eso supondría una especie de perdón para Choy me saca de quicio Por cierto, ¿no será la Tundralba tu próximo destino? No, porque no sabes qué favor me harías si me trajeses tres rábanos areneros Aquí lo llevas, tío Guau, has conseguido recoger rábanos areneros en un entorno tan inhóspito ¿Me podrías dar entonces tres de ellos? Vale, claro que sí compañero Ahí lo llevas Píalos Le has entregado tres rábanos areneros Ah, el rábano arenero, una hortaliza tan típica de los parajes nevados de la Tundralba Al encurtirla esta amarga raíz se vuelve dulce y crujiente Por lo que es un aperitivo muy popular A mi nieta se le da de fábula prepararlos de esa manera Creo que le pediré que me encurta uno de estos Bueno, creo que esta vez iré yo personalmente a hablar con Choy Porque es un poco vergonzoso que tengas que hacer siempre de mediador Vale, pues tenemos que informar a Choy, el dueño del bazar, de tu progreso Mira, este era el de los Clefairy Vale, pues venga, nos vamos para allá Nos vamos a la sede galaxia, sí Estamos en ella, pero a la puerta principal, ¿vale? Y ahora tenemos que hablar con el Choy, ¿vale? Que había... Iba a venir el Tau A ver qué ha pasado aquí ¿Qué pasa aquí, bro? Te venderé nuevos productos como gesto de aprecio a Fair Evolution Esto no quiere decir que aquí paz y después gloria, ¿eh? Que te quede bien clarito Pero Tau Anda, esta es otra, Yulín ¡Abuelo! Y dale, ¿por qué eres tan cabezota? Yulín, ¿desde cuándo...? ¿Qué se suelen a vendernos productos nuevos? ¿Acaso no puedes separar los asuntos personales de los negocios? Pues si estás en ese plano te pienso dirigir la palabra No, ¿por qué me prometiste que nunca te casarías? Anda, o sea, son pareja ¿Cuánto tiempo hace ya de eso? Son pareja o no Disculpa las molestias que te haya podido ocasionar mi abuelo, Fair Evolution Espero que sigas visitando nuestra tienda ¡Hala! O sea, ¿qué es la pareja del... De este tío, del... ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre De choy En fin, hay jugosas novedades en mi surtido Compra sin remilgos Vale, y esta petición 71 completada Productos nuevos una vez más Y yo creo que con esta petición Yo creo que ya terminaríamos todas las del bazar, ¿vale? Creo que ya no habría más Obviamente nos añaden nuevos productos en el bazar, ¿vale? De locos Bien, pues ya estaría, gente Otra petición más completada La número 71 Esto va... Va rodado, va sobre ruedas, ¿vale? Va rapidete más o menos Van... Van fluidas, ¿vale? Quitando esta del Clefairy que es madre del amor hermoso Y bueno, gente Pues ya estaría Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido Que os haya sido de utilidad Que os haya entretenido Si es así alguna de esas cosas Dejar un buen like Comentarme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Cualquier cosilla Quejas, sugerencias, reclamación ¿Vale? Lo que vosotros queráis Y no olvidéis de suscribiros De activar la campanita Para no perderos contenido del canal Y ahora sí Un servidor se despide Y nos vemos en la próxima ¡Chao!